Y bueno, no hace falta hacer una auditoría de todo lo que estoy hablando, basta solamente con darse un paseo de la puerta al campo hacia arriba. Y nosotros, ya le digo que no venimos aquí a engañar a nadie, no venimos a engañar a nadie y menos a nuestra gente. Aquí tenéis algunas pruebas, me iba a levantar para enseñaros la foto, pero creo que lo voy a hacer de aquí mismo porque no tenemos mucho espacio. Por ejemplo, estas primeras de aquí son de la barriada del Polígono, las tres primeras. Podéis ver, eso lo hemos denunciado el Partido Socialista cientos de veces. Hemos llevado propuestas al Pleno que se han aprobado y después no se han llevado a cabo. Se ha quedado en un cajón cerrado con llave. Podéis ver las barandillas como están oscidadas y rotas, que cualquier niño puede llegar y pegarse un corte. Podéis ver las zonas verdes como están, muy deterioradas y llenas de basura. Las otras dos fotos que están allí de losas partidas son las plazoletas del Impacto, de encima del Impacto, para que os situéis. Y luego tenemos allí cableados en la zona de Jadú, de Fuentes Terrones, etcétera, etcétera. Y en esta parte izquierda, la primera foto que se ve, que son unas escaleras, esas son las escaleras interiores que conforman la barriada de Sarchal, para que vean ustedes. A ver si en el centro hay algunas escaleras como esta, por ejemplo. Luego, las otras dos fotos, las siguientes, son de la barriada de Los Rosales. Podéis ver cómo están las zonas verdes, las zonas jardinadas, totalmente abandonadas y llenas de basura. Podéis ver también la cuarta foto de la parte izquierda, que es un grupo del Rocío, los grupos de La Palma, la parte trasera, totalmente abandonadas, sin desbrozar, sin limpiar lo que es la basura. Y una sola es un espacio que se podía habilitar para muchas cosas, para la barriada, concretamente para los niños.